Un concurso nacional convocado por la Fundación del Libro, que reúne a las cámaras del libro y editoriales más importantes que hay en Argentina. Es la misma organización que organiza la Feria del Libro Infantil y la Feria del Libro. Bueno, ¿y con qué trabajo entonces llegaste al primer premio? Es un relato sobre... un relato más bien de humor negro, basado en una conmemoración mexicana, y es un relato breve. O sea, la convocatoria tenía como requisito... El relato breve, más o menos, para que te den una idea, es una página y media en cantidad de líneas, te lo calculan. Y está... en esta oportunidad era... tenía una consigna y es, como siempre, como todos los años, era para docentes, ¿no? Mañana lo están entregando, mañana 17 de julio, en la sede de Tecnópolis. Bien. Porque se organiza en dos lugares, ¿no? En Tecnópolis y en Parque Patricio. Bien. ¿No es la primera vez que participás de esto? No, no. Yo había participado antes como tallerista y había logrado una mención en micro relato, que es menos de 100 palabras. Y, bueno, en esta oportunidad, digamos, el primer premio, lo que te... lo que es muy gratificante es verte cara a cara con los chicos, que esta vez no lo voy a poder hacer por una cuestión de tiempo. Pero es muy interesante los talleres que lográs dar, las charlas con cara a cara y la lectura que tenés que hacerle a los 600, 700 chicos que se reúnen de escuelas públicas que van a visitarla, ¿no? Y esta vez no vas a poder concurrir. No, no. Además, te justo coincide que hay una superposición de las vacaciones que nos tocaron a nosotros y las vacaciones en Buenos Aires que comienzan ahora el lunes próximo. Lo que sí es interesante es el intercambio que se da con otros docentes y con los alumnos en sí, porque después te hacen llegar los comentarios. Hay también narradoras famosas, ilustradores, porque a los cuentos los ilustran personajes por ahí, o sea, dibujantes muy conocidos como Liniers, como los mismos plásticos que hay en todo el país, digamos, más importantes, van a ilustrar los relatos, ¿no? Bien. ¿Hay algún blog o algún lugar donde la gente pueda leer este relato que vos has escrito y que ha llegado a este primer premio? Lo va a publicar la Feria del Libro, va a ser un compilado, generalmente hace siempre eso, todos los años con los ganadores, y tiene la página que es la Fundación del Libro, en donde está toda la información. Generalmente los relatos los publica un tiempo después, cuando hace una revista y hace difusión, ¿no? Generalmente la difusión llega a todas las escuelas. Bien. Bueno, importante también dejarle el mensaje, esta Feria del Libro Infanto-Juvenil, dejarle el mensaje a los chicos que también se apropien de la lectura, ¿no es cierto? Sí, sí, además, entre otras actividades, convocó para un concurso de historietas, que acá alguna vez un chico de escuela pública logró ganar incluso, ¿no? Es muy interesante porque lo único que necesita es más difusión al interior del Consejo Provincial, digamos, porque la Fundación lo lanza muy temprano al concurso. El tema es que después se tienen que reproducir en las provincias. Yo por casualidad me entero porque medio como que ya me llegan los mails, pero es importante que los directivos estén empapados porque hay muchas, hay donaciones de parte de la Feria del Libro, donaciones a escuelas que lo soliciten, y llega material gratuito, ¿no? A todas las escuelas que participan. Digamos que hay eventos como este porque debe haber más que no se les da la importancia que quizás merece. Claro, y además llega la difusión muchas veces sobre la fecha, por eso es importante que reitero, ¿no?, que es una institución sin fines de lucro, que trabaja con las escuelas, que responde a las inquietudes, y te lo digo por experiencia propia que es muy positivo comunicarse con la Fundación o leer las páginas que tiene y las actividades que desarrolla a lo largo del año, que son muchas, especialmente, dijera, docente y chico, ¿no? Daniel, ¿tenés idea cuántos participaron? 600 en el relato. En tema de dibujo creo que fueron un poco menos porque estaba, había categorías para menores de 16 y hasta 17 años, ¿no? Pero en el relato, a mí cuando me hicieron la devolución y me notificaron del premio, decían que eran 600 relatos de todo el país. Interesante.